Música Hola, mi nombre es Esperanza Hola, mi nombre es Valentín Hola, mi nombre es Tana Y estamos en el Mini Super A mi me gustó el Mini Super porque tiene precios rebajados A mi me gustó por toda la variedad de productos y porque no está tan caro A mi me gustó porque hay mucha comida Esto es todo de nuestra parte, reportando para Rodas Noticias